Vengo con fire, saqué en el aire y un blon de mota pa' andar un poco más higher Con mis amigos me echo un gallito para el estrés y pa' andar bien tranquilito Y son muy leales mis amistades, cuando hay problemas siempre están para adorarle Este camino voy recorriendo, es muy difícil pero aquí vamos saliendo Y paso a paso vamos pisando, dejando huella pa' que vian que ando avanzando Los comentarios me los aborro, lo negativo eso si nunca reembolso Y seguimos avanzando, su compa Jay Sánchez Vengo sin prisa, pero sin pausa, hay que tener en la vida perseverancia Las circunstancias han sido bajas, nunca me rajo porque todo pasa y cambia Y la vagancia, no la he dejado Lo que yo hago, no interrumpe mi trabajo Visión la tengo, para mis metas, es el comienzo ya voy rompiendo barreras Creo en mí mismo, también en Diosito Él me protege donde sea que me dirijo Y mi San Judas, cuida el negocio Agradecido con todos por el apoyo Agradecido con todos por el apoyo Ruces el álion Eso es lo que yo les doy